La lactancia materna es un factor importantísimo en la salud de los recién nacidos. Alumnos de la licenciatura en nutrición nos explican el porqué. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos estudiantes de nutrición. Yo soy Zulema Lugo Vázquez. Y yo soy Lupita Hernández. Y hoy les vamos a presentar el tema de lactancia materna. La lactancia materna es una forma eficaz de garantizar la nutrición de los niños, de los lactantes, ya que la leche materna nos ayuda a nutrir a nuestros niños, ya que es una forma eficaz en la que ellos obtienen los nutrientes necesarios para su crecimiento. La OMS y la UNICEF nos recomiendan iniciar la lactancia materna a partir de que nacen, en la primera hora después del nacimiento. y continuar con esta exclusivamente durante los primeros seis meses de vida, ya que la leche materna le va a aportar los nutrientes necesarios para su crecimiento, además de que le da energía al bebé. También tiene anticuerpos que le van a permitir al bebé afrontar enfermedades que son de la infancia. Después de los seis meses exclusivos que se le da leche materna, se va a empezar una dieta complementaria a los seis meses, pero la leche materna nos va a seguir proporcionando más de la mitad o la mitad de los nutrientes necesarios para la segunda mitad del primer año de vida. Durante el segundo año de vida, la lactancia materna nos va a proporcionar un tercio de los nutrientes necesarios para el crecimiento del lactante. Bueno, existen algunos nutrientes importantes para la alimentación de la madre y estos son algunas vitaminas como la vitamina D, la vitamina K, B12, ácido fólico, ácido ascórbico y algunos minerales como son el hierro, el calcio, el magnesio y el fósforo. Estos los podemos encontrar en los alimentos, más en las frutas y en las verduras, por eso es importante que se tenga una alimentación variada en estos. Y un dato curioso sobre la lactancia, la leche materna tiene tres veces menor carga renal que la leche de fórmula y esta le aporta la inmunidad que el bebé necesita. Bueno, la lactancia materna es de gran importancia, tanto para la madre como para el bebé, ya que para los dos resulta beneficioso en la madre para prevenir una serie de enfermedades y para el bebé igualmente de esta manera, pues también va a ser nutrido y pues va a crecer de manera muy correcta, con salud y bienestar. Y pues agradecemos su atención y el espacio que se nos abrió. Agradecemos el espacio y su atención.